Hola, soy Claudia López, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de la semana desde los estudios de UANTOF TV. Hoy nos acompaña el doctor Marcos Krutschik, él es decano de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Decano, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme a contar cosas buenas de la Facultad. Sí, y vamos a comenzar con muy buenas noticias para la Facultad, que es la acreditación del Magister en Ciencias de la Ingeniería, mención procesos de minerales, que obtuvo la máxima acreditación desde este año a ocho años más. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de lograr esto y cuál es la importancia que tiene? Bueno, primero la importancia. Es la acreditación más alta a nivel de ingeniería en todo el país. Es decir, este Magister tiene más acreditación que la Magister de la Chile, la Católica, la Santa María, etc. Y por lo tanto es un hito de que demuestra con mucha fuerza de que en regiones hacemos las cosas tan bien como en nuestra parte. Es un hito, da que es un hito, ocho años no es muy usual. ¿Es la máxima acreditación? No, no, el máximo son diez. ¿Son diez? Son diez, pero no hay en Chile nadie que tenga más de ocho años de acreditación, por lo tanto nosotros somos los mejores. Y además eso viene acompañado con el hecho de que el mismo doctorado en la misma área también tiene seis años, que también es poco usual y en consecuencia creemos que tenemos, estamos demostrando que en ingeniería el tema minero lo estamos haciendo bien. ¿Cuál fue el proceso para llegar a esta acreditación? Es un trabajo que es de años. Sí, lo que pasa es que en ingeniería nosotros hace muchos años atrás nos definimos como bajo el concepto de lo que se llama hoy día unicidades complejas. Es decir, unidades que nos obligamos a nosotros mismos no solo a hacer clases, sino que también a investigar, también a desarrollar por grado, también a desarrollar el desarrollo. Y para eso nosotros elaboramos una estrategia hace muchos años atrás, que consistía en que para eso necesitamos abrir centros de investigación. Y alrededor del centro de investigación se tiene que construir y poner un poco grado. Entonces, en este caso es una demostración de que funciona. ¿Sí? Nosotros tenemos dos centros de investigación en el área de esta en particular. Uno es el CELIMIN, que tiene que ver con las sales industriales y cosas así. Y el otro es el CICITEM, donde nosotros participamos en temas de investigación en Minidia. Y alrededor de 60 se construyeron y se establecieron hace muchos años atrás el magisterio y el doctorado en la misma área. Y eso es una demostración de que cuando uno planifica y hace las cosas bien. ¿Y cuáles son las proyecciones ahora futuro? Bueno, inmensas, porque nosotros estamos en un plan. Que esto nos ayuda muchísimo. La facultad se ha propuesto a través de un proyecto que estamos haciendo con Corfo. De transformarse en un referente mundial en temas de minería. Es decir, nuestro imaginario del largo plazo. Cualquier persona del mundo que diga minería, diga Antofagasta. En la lista. Y por razones casi obvias. O sea, no existe ningún lugar en el mundo con más minería que acá. Aquí están todas las grandes empresas mineras del mundo. Entonces, resulta natural también de que si aquí están las más importantes empresas del mundo, ¿por qué no pueden estar las universidades que se digan a la minería más importante del mundo? Que sea como un centro... Como un centro asociado al tema de la enseñanza de la minería. En términos genéricos, la minería no solo es ingeniería en minas. Es un montón de cosas más. De eso hablamos cuando... Que no tenga relación con el precio del cobre, si sube o se baja, la minería es más que eso. Justamente, justamente. Entonces, la gracia de los magísteres y de los doctorados y los centros de investigación, que tienen la posibilidad de cambiar el enfoque del desarrollo. Hoy día Chile, por razones naturales, tiene un enfoque de desarrollo casi exclusivamente centrado en los productos naturales. Lo que se llaman los commodities o las famosas economías rentistas. Y eso, a esta altura de la vida, es claro de que ya no nos va a llevar al desarrollo que nosotros estamos buscando. Y la única manera de hacerlo es complementar esto con otras cosas. Y dos veces otras cosas y empezar a desarrollar conocimiento, tecnología y negocios tecnológicos que permitan complementar lo otro hacia un área que permita hacer... Que podamos seguir vendiendo cosas que no son necesariamente solo cobre. Y no me refiero a usos del cobre, sino que me refiero a la tecnología asociada a la industria del cobre, por ejemplo. Y creo que es el mejor ejemplo regional, que es Conimet. Conimet es una empresa regional que en algún momento empezó a darle servicio a la minería, haciendo mantención de las tolvas de los camiones. Hasta que adquirió una experiencia suficiente como para generar sus propias tolvas. Y hoy día, Conimet vende tolvas de camiones en 26 países. Es un poco la idea. Sin dejar de ser minero, uno puede desarrollar tecnología asociada a la minería. Que sea asociada. Y que sea asociada a la minería, pero son exportables. Entonces, la minería tiene muchos desafíos de ese estilo, que se pueden transformar en una minería más virtuosa, y no solo de sacar tierra de un hoyo. Y en consecuencia, para que esto sea posible, es que se necesitan los posgrados. La gente preparada, y por eso es que estas cosas apuntan justamente en la dirección que nosotros estamos buscando. Y en el caso del bajista y del doctorado, que son en el área de los procesos de minerales, ¿qué tipo de estudiantes atraen? Hoy día, de todo el mundo. Tenemos la suerte de que llevamos bastante tiempo con esos programas, y hemos podido hacernos conocer a nivel latinoamericano. Y tenemos alumnos de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de México, de distintos lugares que han venido a trabajar con nosotros. Y no solo eso, el desarrollo que han tenido estos programas nos ha permitido también atraer profesores de muy buen nivel que tampoco son chilenos. Y si en ese magíster y en ese doctorado, de hecho, el director del magíster no es chileno. Y varios de los profesores no son chilenos. Tenemos el caso de Svelana Ushak, que ella es de Bielorrusia. Entonces estamos atrayendo talentos. Estamos atrayendo incluso talentos externos, atraídos por el hecho de que la minería se puede desarrollar muy bien acá, y es una oportunidad. Y eso no solo ocurre en minería. En la otra área que estamos desarrollando hay muchas fortalezas en la energía. Y en estos momentos tenemos profesionales que se vinieron a trabajar con nosotros, de Francia, de Italia, de España, que se han venido a trabajar con nosotros en estos temas. Así que, con el mismo espíritu de hacer un cambio en el switch, de producir otro tipo de conocimiento, no solo de cómo sacar cosas de la tierra, sino de cómo aprovecharnos de la tecnología y conocimiento que tenemos. Llega a ser hasta risible de que la tecnología para nuestra industria al cobre es desarrollada por países externos. Finlandia, que no tiene minería. Y vienen acá ellos para eso, y vienen para acá y se dan una vuelta por el sector minero, conversan con nuestros ingenieros, y se percatan de los problemas que tienen. Y después nos hacen en equipo. Y uno le pregunta, si nosotros sabemos qué, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Cierto. Ah, es un poco la idea. Bueno, decano, vamos a seguir compartiendo estas buenas noticias para la Facultad de Ingeniería, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con la entrevista de la semana. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Carlos Bormald Díaz, diseñador gráfico de la Universidad de Chile, magíster en diseño, mención, comunicación visual. Pertenezco al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. En la parte administrativa, académico-administrativa, he tenido los cargos de jefe de grupo, director de departamento, jefe de carrera y también de cárcel. Mi inicio en la universidad parte el año 1975 en la carrera de diseño gráfico publicitario. Una carrera que parte conmigo como fundador y que se inicia con todas las adversidades que habían en ese momento porque la carrera era muy poco conocida. Entonces, ese comienzo fue un poco dificultoso, pero que a medida que fue pasando el tiempo se fue, de alguna forma, dando a conocer la actividad profesionalmente y eso facilitó mucho el trabajo profesional y el trabajo académico que se hacía con los estudiantes. Lo que siempre me ha gustado desde alumno en la universidad es desarrollar la ilustración. Y como trabajo profesional le he dedicado un mayor tiempo a esa actividad. situación que incluso hoy día dentro del plan de trabajo anual que uno compromete y yo tengo considerado el poder hacer una exposición mostrando los automóviles del siglo pasado desde 1915 a 1960. Yo tengo tres hijos el mayor estudió acá en la universidad pedagogía básica la niña estudió kinesiología y el menor está en este minuto en tercer año en la carrera de Derecho. Yo diría que en general gracias a la universidad hemos podido incursionar en algunas facetas que para todos los académicos de otras universidades no es posible poder concretar una trayectoria como la que en este minuto yo estoy realizando. Un hito importante dentro de mi desempeño en la carrera de diseño fue haber integrado el equipo de trabajo que a través de un mes de sub en el año 2009 de innovación curricular se da un vuelco total a la malla curricular y se genera la carrera de diseño gráfico mención diseño estratégico. Yo soy un agradecido de esta universidad porque en realidad todo lo que soy se lo debo a ella porque profesionalmente he podido desarrollar todas las actividades dentro de la academia y dentro de lo que es la profesión en sí. ¡Gracias! Estamos de vuelta con la entrevista de la semana hoy conversamos con el decano de la Facultad de Ingeniería el doctor Marcos Kruchik estamos compartiendo solo buenas noticias para la facultad y quisiera que comenzáramos este segundo bloque hablando sobre la fecha que se aproxima que es muy importante y es un hito también para todos los que trabajan ahí. Sí, nuestra facultad exactamente el 24 de abril del próximo año va a cumplir 100 años de existencia y ese es un hito para nosotros muy relevante porque no existen muchas universidades en Chile que tengan 100 años de existencia haciendo lo que nosotros hacemos como universidad y tenemos la idea de celebrarlo como corresponde un centenario mostrándole a la comunidad los relevantes logros los relevantes logros que ha sido la facultad para el desarrollo del país no es menor o sea casi todos los ingenieros que trabajan en la minería son alumnos nuestros y ese es un logro que nos lo pueden mostrar muchas universidades que recordando de que la minería es el negocio de Chile le guste a la gente o no le guste solo pagarle un antecedente la pequeña minería le genera más ingreso al país que la industria del vino y alguien cree que el vino es una industria muy importante hasta la pequeña minería es más importante que el vino es más importante que la agricultura es más importante entonces el hecho que nosotros hayamos enfocado nuestra vida desde un principio a la minería nosotros fuimos formados como la escuela industrial de Salitra y Mina que quería por fin formar los profesionales que la minería necesitaba ya en el 1918 ese fue alguien visionario alguien visionario señor que uno de los senadores de la casa de Antofagasta que se le ocurrió que había que formar profesionales en esa área y desde esa época a la fecha hemos ido cambiando de nombre pero no hemos ido cambiando de lo que hacemos es decir partió la escuela industrial de Salitra y Mina después pasó a ser la más conocida escuela de minas y después la escuela de minas se transformó en la Universidad Técnica del Estado cuando se creó y después de eso en 1981 la Universidad Técnica del Estado se transforma en lo que es hoy día la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Antofagasta pero somos siempre los mismos y siempre dedicados a las mismas cosas que es el mismo objetivo pero van cambiando vamos a cambiar entonces nosotros siempre hemos sido mineros y seguimos siendo mineros y nuestro desarrollo alrededor de la minería porque entendemos que como Universidad Regional tenemos que justamente hacer eso a construir la región donde uno vive y en este caso resulte casi obvio que el tema es que no es la minería y tanto es así que incluso cuando abrimos ingeniería comercial no es cualquier ingeniería comercial es el negocio minero convención en negocios mineros así es y como enfrentamos la innovación en los programas futuros imagino que a los 100 años también los 100 años también marcan como un hito como un segundo estamos haciendo un cambio paradigmático que yo puedo poner son así hasta ahora la ingeniería básicamente se orienta a crear ingenieros que sean capaces de colaborar en la industria ya existente digamos el ingeniero empleado que su misión debía salir de la universidad y buscar trabajo en una mina y buscarán ganar mucho dinero pero ahora hay que cambiarle el enfoque entonces estamos en este momento en un proceso de rediseño curricular muy importante que le vamos a cambiar el enfoque al ingeniero emprendedor al ingeniero que sea crear cosas nuevas en todas las carreras de la facultad nosotros todas las carreras que tenemos tienen que ir con minería porque en la minería no están solo los mineros están los eléctricos los mecánicos los electrónicos los geomáticos los industriales los metalurgistas y en el proceso mineral así que en todas esas áreas nosotros estamos tratando de hacer ese cambio paradigmático para que los alumnos nuestros salgan de acá pensando que también pueden trabajar en una minera pero también tener los conocimientos y las competencias para crear su propio negocio entonces estamos en eso y el negocio es alrededor de la minería obviamente no cualquier negocio entonces estamos trabajando en ese tema y para eso también estamos cambiando la orientación de la facultad hacia la como le decía a la parte compleja que hagamos investigación que los alumnos participen en la investigación y es bien interesante porque en estos programas que tú me preguntas adelante participan muchos estudiantes si el estudiante es el que monta los equipos el estudiante que hace las pruebas el estudiante el que toma los datos en el caso del techo de este edificio está la planta fotovoltaica que la instalaron los estudiantes no tuvimos que contratar una empresa entonces la idea es un poco de ir en todo lo que hacemos hacer el cambio paradigmático como para que de verdad podamos construir al próximo paso que Chile necesita transformarse en un país también exporta conocimiento no solo compra y este rediseño también es un trabajo de años llevamos tiempo trabajando en ello llevamos un año y en este momento tenemos la suerte de convencer a Corfo de que era una buena idea ayudarnos a hacer este programa y hemos postulado un proyecto que se llama Ingeniería 2030 que pretende conseguir los recursos para poderlo hacer porque estos cambios de rediseño no son cero costo hay que hacer una serie de inversiones hay que hacer una serie de gastos y pagos y Corfo se comprometió con nosotros a entregarnos por los próximos 6 años 4.800 millones de pesos para hacerlo lo que no es menor así que por lo menos vamos a tener los recursos y no vamos a tener que ir a molestar al rector para que nos dé las pocas platas que le guía a la universidad estas cosas así que sí con eso también nos arreglamos en las políticas del país porque el país está pidiendo esto así que si tú miras lo que dice Corfo lo que dice el gobierno lo que dice distintos gobiernos han apostado al campo paradigmático y nosotros como universidad del estado tenemos que sumar que es parte de nuestro rol bueno decano ya estamos llegando al final de esta entrevista no sé si quisiera agregar algo más para los alumnos que se están integrando ahora este año a las distintas carreras de la facultad de ingeniería pues bueno un saludo y una bienvenida a nuestra facultad bajo la certeza de que les aseguro de que eligieron bien están entrando una universidad y una facultad muy importante en el ámbito de la ingeniería y por lo tanto no se van a arrepentir de haber entrado con nosotros segundo también hacerles saber de que entiendan que entran una universidad que es una universidad diferente que el resto porque somos del estado a veces no se nota mucho la discusión que se da afuera sobre esta historia pero en la universidad del estado tenemos un rol diferente y que ellos entiendan que lo que nosotros estamos buscando es formar ingenieros ciudadanos no es ingeniero solo o sea un ingeniero que de verdad salga de la universidad a contribuir con lo que hace al desarrollo del país no solo su metro cuadrado y eso es un enfoque diferente porque somos del estado y nos tiene que y tenemos que hacerlo así y eso es lo que el país espera que hagamos nosotros como facultad de ingeniería que le enseñemos a nuestro ingeniero que le preocupe el resto que no diga yo voy a salir a ganar un buen sueldo porque es verdad y como yo tengo un buen sueldo voy a ganar dos millones tres millones de pesos no es un problema mío de que el sistema de la salud no funcione no es un problema mío que el sistema de educación no funcione de que no vaya teniendo recursos para pagar la idea es que no que si salgan preocupados que salgan ahí del entorno nosotros tenemos ingenieros ciudadanos no somos ingenieros comunes y corrientes como les pueden dar nuestra UNICE y ese es el plus nuestro y en consecuencia esperamos de ellos que no solo se dediquen a estudiar que también se dediquen a trabajar con las organizaciones estudiantiles que se vayan a hacer obras sociales que vayan a trabajar en proyectos o algo más que sea de verdad lo formen así y eso significa de que esperamos de ellos que tengan espíritu crítico que sean capaces de pensar por sí mismos de que sean capaces de decir las cosas que piensan incluso cuando no están de acuerdo con nosotros que es parte de la idea de tener espíritu crítico o sea no siempre van a estar de acuerdo con el decano bueno decano muchas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista de la semana y lo esperamos en un nuevo episodio si porque van a haber más mejores noticias más adelante porque si todo funciona como yo espero en los próximos meses vamos a ganar como 5 o 6 proyectos muy importantes que vamos a en términos globales para ponerse de un número que se note bonito va a significar por la universidad de ingresos alrededor de 25 mil millones de pesos esa otra muy buena noticia que para por supuesto de la universidad que son 48 mil millones al año 25 mil millones es un número muy importante lo esperamos entonces en la próxima oportunidad con mejores noticias cuando nos vayan más grandes los proyectos y bueno así despedimos una nueva edición de la entrevista de la semana nos despedimos desde los estudios de Uantof TV ¡Gracias!